Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo este video muy muy cortito de cómo es que yo tengo mi muestrario de colores. Esta es una carpeta que yo compré en la papelería y compré lo que es papel ilustración, que es como el papel cascarón, pero sin esos recovecos que tiene. Es liso, entonces este me ayuda mucho para hacer esto. Como ven aquí yo les estoy mostrando cómo es que se ve cada hoja. Yo hice con mis propios acrílicos que yo tengo estos corazoncitos. Yo lo hice en corazoncitos para que se vea un poco más mono, pero también lo pueden hacer solamente con una sola perlita y una bolita. Entonces eso ya es como que a gusto de ustedes. Aquí como ven yo compré otros más porque pues ya se me había acabado el espacio donde poner las muestras y estos son de un octavo. Y de ahí yo los medí al tamaño de cómo es la carpeta. Eso ya va dependiendo del tamaño de la carpeta que ustedes compren. Con una perforadora igual en la papelería se consiguen. Le hice lo que son los hoyitos para que embonara en estos alambritos que es en donde se atoran. Y cierro lo que son estos alambritos porque estos son como a presión y ya solamente le voy poniendo estas etiquetas. Igual estas se consiguen en la papelería y yo las compré de este tamaño que son muy pequeñas y ovaladitas. Cabe perfecto lo que es el número. Y solamente voy a ir poniendo los números a conforme ustedes van poniendo los colores. Aquí como ven yo les estoy mostrando que en una forma hice lo que son los corazoncitos. Y de ahí los estoy despegando para ponerles un poco de resina en la parte de atrás e irlos acomodando y pegando en cada número. Y de ahí pues solamente queda ponerle finish encima para que de ese tono brillosito. Ya ven que hay unos colores en mate y en brilloso que cambian un poquito su color, su tono. Y como ven aquí pues solamente estoy duplicando los números en otras etiquetas. Para estas etiquetas ponerlas en lo que es el recipiente, perdón, de lo que es el acrílico. Así yo podré identificarlos y agarrarlos más rápidamente. Espero esta idea les haya gustado y lo lleven a la práctica. Nos vemos a la próxima. Bye.